Los transportistas han convocado un cierre patronal antes de Navidad ante el abandono del Gobierno. El paro está previsto del 19 al 22 de diciembre, fechas previas a las festividades de Navidad y de fin de año, a las que habrá que sumar también los problemas de suministro a nivel global. El Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transportes por Carretera, entidad que reúne con el Gobierno a todos los agentes del sector del transporte, ha declarado dos jornadas de cierre patronal antes de Navidad, por el estado de abandono por parte del Gobierno, según han indicado este miércoles en un comunicado. El cese de actividad tendrá lugar entre las 24 horas del 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre. El Departamento de Mercancías del CNTC ha subrayado que se ha agotado la paciencia del sector, así como los canales razonables de negociación. Las empresas también acusan a sus clientes de una absoluta falta de sensibilidad. Se alerta que solo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y clientes podría evitar este conflicto.